Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigas y amigos? Les saludo con mucho afecto desde este lugar. Ustedes se preguntarán, ¿dónde estamos? Bueno, estamos aquí en el Mall Paseo Valdivia, este nuevo y flamante mall de la ciudad de Valdivia. Aquí en la, yo diría, segunda cuadra. Aquí parte, ¿no? Por picarte con Cabo Policán. Y se acaba de inaugurar nomás Starbucks. Sí, Starbucks se acaba de inaugurar aquí en el segundo piso, como puede demostrar la cámara. Y quiero saber si Sebastián Bianchi, que está en los estudios de ATV Valdivia, en el canal 11 de VTR. ¿Están listos ya, Sebastián? Avísame. Sebastián, ¿me escuchas? Ya, avísame cuando estemos al aire, por favor, ¿ya? Bueno, aquí, la orejita. Hola, estamos en vivo y en directo por el Facebook de ATV Valdivia, por YouTube ATV Valdivia. Y en cualquier instante conectamos también desde el canal 11 de VTR. Estoy escuchando aquí en esta orejita que Sebastián me diga que ya está conectado. Bueno, ¿qué vamos a hacer el día de hoy aquí? Y vamos a conversar con aquellos que están a cargo de Starbucks en Valdivia. Y no solo eso, sino que te vamos a entregar un regalo para ti. Sí, gentilmente has dicho que hay un regalo para compartir con ustedes. Y lo único que tienen que escribir ahí en el... Yo quiero ganar un premio con Starbucks y ATV Valdivia y etiquetar a Starbucks Valdivia. Compartir, poner me gusta y etiquetar a Starbucks Valdivia. ¿Ya? Eso es lo que tienen que hacer. Sebastián, ¿estamos listos? Bueno, falta poquito ya. Sebastián me dice que está conectándose a esta transmisión que, reitero, hacemos en vivo y en directo desde el mall Paseo Valdivia. ¿Y por qué? Bueno, porque había mucha expectativa con Starbucks. La gente quería que se instalara y todos preguntaban. Ni les cuento cómo estuvo por ahí por el jueves y el viernes. Estuvo llenísimo. Como hubo miles de personas que estaban esperando que abriera Starbucks para venir a probar de sus exquisiteses. Así es que, ya lo sabes, esta transmisión que se envió hoy en directo viene con regalo, además. Y ese regalo es para ti. Mientras hago un pequeño relleno aquí, espero que Sebastián me avise que estamos en vivo. Estamos listos. Estamos listos por el canal también. Ok, a partir de ahora, saludo a la gente que nos mira por la señal 11 de BTR, nuestro canal que ya tiene 30 años de vida, y también a los que están mirando por Facebook y YouTube. Y ahora, todos pueden participar, solo tienen que tener a mano nomás su teléfono y participar. Ahora me voy a conectar yo, como lo haría cualquier persona. Lo voy a hacer como lo haría cualquier persona. ¿Por qué? Porque los que siguen a TV saben cómo hacemos los concursos nosotros, ¿no? Y el concurso no es otra cosa que... Espérenme un poquito, me voy a conectar. Y es participar de una manera muy sencilla. Y esa forma muy sencilla, espero que me dé bien la internet aquí. Espérenme un poquito. Aquí estoy. Ya voy a conversar con los encargados. Tengan un poco de paciencia. Está muy mala mi señal. Acompáñenme, me voy a ir hacia la ventana. Ya vengo para conversar con... Aquí está, me estoy conectando en este minuto. Muy bien. Pensé que iba a ser más rápido esto. Tengan un poco de paciencia. Y esa no. A TV Valdivia. Y tú tienes que escribir aquí, ¿eh? No te olvides que es muy importante que tú tienes que escribir aquí. Yo quiero ganar... Gracias. Ahí sí, ya estoy listo. Ahí estoy. Ya lo tengo aquí. Estoy conectado. Ya, estoy conectado. Entonces, tú tienes que comentar ahora. Yo quiero ganar un premio con Starbucks y a TV Valdivia. Y tienes que etiquetar también, etiquetar, ¿no? A Starbucks. Y tenemos regalitos para ustedes. Perfecto. Voy a bajar el volumen. Ya. A comentar, se ha dicho, ¿ah? Comenten ahora, chiquillas, chiquillos, amigas y amigos. Perdón. Ahora estamos listos. Estamos, ¿ok? ¿Cómo están ustedes? Los anfitriones nos están esperando aquí. ¿Cómo están? Hola, Luis Alberto. Hola a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy contento, emocionado. ¿Cuál es tu cargo, Nicolás? Gerente de distrito. Gerente de distrito. ¿Y estás con Jasna? Con Jasna. Con Jasna. Jasna, acércale bien el... No, tú, tú ese es tuyo. Ah, perfecto. Me he acostumbrado yo. Jasna Hernández. Hernández, sí. Soy la gerenta de la tienda. ¿La gerenta de la tienda? Sí. Oye, ¿qué les ha parecido esta patahola que se genera el fin de semana? Ha sido increíble. Estamos muy felices de haber llegado acá a Valdivia. Así que con todo lo que estábamos esperando todos los días, de lunes a domingo, chicos. Oye, Nicolás, ¿cómo lo has visto tú? Porque tú sabes ya del movimiento, de otros locales, en fin. ¿Qué te ha parecido a ti? Sí, la verdad ha sido todo increíble. Hemos tenido hartas aperturas durante el último tiempo. Y era un lugar muy esperado por la gente. Los clientes nos estaban esperando con muchas ansias. Es una ciudad maravillosa, encantadora. De un clima que va muy bien acompañado con un café. Así que, nada, la apertura fue increíble. Tuvimos bastante buena recepción por parte del público. Y, bueno, nada, dejarlo a todos invitados. Que vengan a conocer la tienda, como pueden ver, es maravillosa. Tenemos un equipo encantador que nos va a estar acompañando a sugerirles los productos más ricos que tenemos. Y, nada, complementar el café con este clima maravilloso. Creo que va a ser una experiencia increíble. Oye, este espacio, Yanna, está perfecto. Está espectacular. Estamos muy bien ubicados. Tenemos una vista bonita. Estamos... A la calle de picar. Tenemos vista natural, que eso es muy importante. Entra luz natural. Eso, mira. Este rincón va a ser como el rincón de Starbucks. Sí, es el rincón de Starbucks. Está muy bonito. Ya, pero lo más importante. Starbucks no existía en Valdivia. No. Y ahora existe. ¿Qué vamos a encontrar, Nicolás, aquí en Starbucks? Bueno, primero, el café de primera calidad y un excelente servicio. Yo creo que es algo que más nos destaca. Nosotros no nos dedicamos al negocio del café, sino que al negocio de las experiencias. Y aquí van a encontrar una experiencia increíble. Un ambiente acogedor, buena música, una tienda preciosa, buen servicio por parte de los chicos, que van a ser bebidas de calidad, ¿cierto? Del más alto estándar, porque así nosotros nos regimos. Y, bueno, productos también dulces y salados exquisitos que van a poder complementar con cada uno de sus cafés favoritos. Oye, ¿ustedes nos prepararon algo aquí o no? ¿Una muestra? Sí, aquí, bueno, tenemos distintas variedades de café. Siéntense por allá. Siéntense por atrás. Vamos ya, Ana, mira. Yo me voy a poner aquí al lado. Aquí al lado. Eso. Eso. A ver, cuéntanos un poquito, Nicolás. Sí. Mira, bueno, acá primero que todo tenemos nuestras tazas de chile, ¿cierto? Que nos identifican bastante. Próximamente, y ahí me estoy adelantando un poquito, pero próximamente vamos a tener una exclusiva de la ciudad de Valdivia, ¿cierto? Que seguro va a ser muy, muy solicitada por la gente de acá. Y, bueno, todas nuestras variedades de cafés que van de los tostados más rubios, los tostados medios, los tostados más oscuros, para que la gente pueda probarlos, degustarlos y complementar, ¿cierto? Con sus productos favoritos de comida. Tenemos una pequeña prensa francesa y próximamente nos va a estar llegando también otra variedad de prensas para que la gente las pueda conocer. Nosotros hacemos catas, están todos cordialmente invitados, hacemos catas para el público los días jueves a las 4 de la tarde y los días domingo a las 12 del día. Esas son completamente gratuitas y el único fin es compartir experiencias con ustedes y que puedan sumergirse más sobre el mundo del café. Vengan a probar, vengan a probar, ¿no? Sí, vengan con ganas. Ya, Ana, ¿qué es lo que más le ha llamado la atención a las personas que han venido? Uy, los frappuccinos. Es la sensación de estos días. Frappuccinos hemos hecho todos los días a mil variedades. ¿Qué lleva el frappuccino? Es leche, café, sabor a su gusto, puede ser dulce de leche, un moca blanco, con cremita arriba, es delicioso y con el hielo molido claramente. Son cafés fríos, que son con hielo frappé y habitualmente en la zona sur son muy bien consumidos, muy bien recepcionados. Sí, me entiendo. Más que incluso que el café caliente. Oye, y yo tengo un hijo que es loco por Starbucks, el mayor, y él tiene su... Su Tumblr. Sí. Un Tumblr. ¿Cómo se llama? Tumblr. Un Tumblr. ¿El Tumblr? Sí. ¿Ya? Sí, sí. Y él lo lleva para todos lados. Es que son deliciosos. Además mantienen el calor como tres horas, cuatro horas, dependiendo. En días fríos. Y cómo funciona eso, uno viene, ustedes lo entregan, hay que comprarlo, ¿cómo es? Se compra, pero cada vez que ustedes vengan por su café tienen un descuento que se le hace al traer su también. Un 15%. Un 15%. Tremendo descuento. Sí. Ok. Ya lo vamos a mostrar, ¿ah? Ya lo vamos a mostrar. Independiente de todo aquello, ¿no? Bueno, yo siempre he pensado que para esta zona el café viene bien, siempre. Hoy estamos en vivo de indirecto, está lloviendo muchísimo y hace algo de frío, ¿no? Si tuvieras que recomendarle algún sabor, ¿no? Algunas variedades a los que están mirando, Yarna, ¿qué le recomendaría? Hoy yo le recomiendo un delicioso caramel macchiato. Es con vainilla, una rejía de caramelo, dulcecito para el frío, delicioso. ¿Se llama? Caramel macchiato. Pero eso es lo que ella dice, Nicolás, pero a lo mejor tú dices otro, ¿no? Sí, no, yo coincido con ella. Creo que el caramel macchiato es un café característico nuestro, que le va a encantar a las personas. Bien dulcecito, también tiene el sabor intenso del café, la cremosidad que se provoca en la leche. Yo creo que es una buena alternativa para iniciar en una tienda de Starbucks. Así que te lo recomiendo, Luis Alberto, y también te vamos a acordar, estás cordialmente invitado a que podamos degustar en un ratito más este café. Pero maravilloso, maravilloso. Muy bien. Mira, yo en este minuto quiero hacer un pequeñísimo alto para contarles a ustedes que nos están mirando, que vamos a regalar al final de esta transmisión algo. ¿Qué vamos a regalar, Nicolás? ¿Yasna, qué vamos a regalar? Dos cafés tamaño 20 y para los que sean premiados, además va a venir un regalito extra. Un regalito sorpresa. Sorpresa. Ojo, ojo, ojo. Si tú quieres ganarte uno de estos dos regalos, ¿no? Si estás mirando, lo vamos a hacer de la manera tradicional de ATV. Tienes que, lo único que tienes que hacer es poner aquí en la transmisión, yo quiero ganar con Starbucks Valdivia y ATV. Eso es todo. Y además, ¿no es cierto? Tienes que etiquetar ahí a Starbucks Valdivia. Con eso basta. En minutitos nomás vamos a entregar estos dos regalos solo porque están mirándonos. Comparte, eso es muy importante, y poner me gusta porque eso nos permite llegar a muchos otros lugares. Estoy enviando solicitudes para que las personas sigan compartiendo. Yo estoy enviando acá, está haciendo mi peguita. Y voy a pedirles ahora que me hablen, por favor, de aquello que ya me mostraron esto sin lugar a dudas. Si yo quiero hacer un regalo, como los que están aquí, ¿qué me cuesta? ¿Qué puedo entregarle a aquellas y aquellos que sé? Por ejemplo, yo puedo tener un familiar que le guste mucho el café. ¿Qué le puedo regalar? Bueno, primero que todo hay que partir si le gusta el café frío o el café caliente. Si hay gente que no puede consumir cafeína, pues tenemos variedades descafeinadas también en café en grano. Muy exquisito. Y bueno, si tú quieres recomendar un buen regalo, yo te sugiero una prensa francesa como esta. Se llama prensa francesa. Prensa francesa, sí. Y bueno, algunas de estas variedades de grano que nosotros las vendemos con el grano completo. Pero la molemos acá en tienda con el molido especial para una prensa francesa. Y eso lo puedes disfrutar en tu casa y compartir con tus familiares o seres queridos. Yo soy tan generoso, Yarna, que estoy compartiendo acá en un montón de grupos porque quiero que todos tengan la posibilidad de ganar, ¿no? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a pedirles a ustedes que están mirando ahora que pongan atención porque vamos a entregar el primer regalo. ¿Les parece? Sí, me parece. Perfecto, me gusta. Ok, mira, vamos a tener que hacer un pequeño espacio aquí. Ya, hagámoslo. Lo vamos a hacer aquí. Aquí. ¿Quiénes pueden venir a Starbucks? ¿Tiene edad? No, no tiene edad. Toda la familia es un café. O sea, somos una cafetería familiar. Puedes medir de todas las edades, no hay ningún problema. Abrazamos la diversidad. Así que son todos, todos bienvenidos. Perfecto. Ojo con eso. Ya, vamos ahora. Vamos a cambiar la prensa. Oye, tiene su peso a la prensa. Ya, mira, yo voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer aquí. Ah, esto es muy importante. El que no escribió la frase, aquí, Germán, mira, muestra aquí nomás. El que no escribe la frase, como la dijimos, no puede ganar. Vamos a ponerle un poco de emoción. Entonces, yo voy a escribir, o sea, voy a pedirle a Yanna, tú, tú, Yanna. Tú vas a detener. Vamos a leer. Si no está la frase, no gana la persona. Me estaba mirando la uña, está limpia. Está bien, todo bien. Todo en orden. Vamos. Se me pasó, espera. Aquí. Vamos a regalar. Ahora, Yanna, espérate. Ahora, cuando tú quieras. Ya. A ver, no. No. No, esa es una invitación que hicimos nosotros. Otra vez, Yanna. Ahí. Aquí, ¿qué dice? A ver. Quiero ganar con Starbucks y ATV Valdivia un café. Ahí está Marcela Soto. Perfecto. Eso. Le hacemos un print de pantalla. Familiar de la zona. Familiar de la zona. Sí, familiar de, ah, de veras, mira. Aquí, a ver. No me quiero equivocar. Print de pantalla. Listo. Ahí ya está el primer regalo, ¿ah? El primer regalito se lo lleva Marcela Soto y es... ¿Qué regalo? Perdón. Una bebida tamaño 20 más un premio de regalo sorpresa. Ok. Dos premios, entonces. Listo. Marcela, ya tienes tu premio, ¿no? Va a quedar tu nombre aquí. Por lo tanto, tú vienes nomás y haces retiro de tu premio. Bueno, si tú quieres ganar con Starbucks, entonces, ¿te puedo pedir un favor, Germán, mientras yo digo esto? ¿Te puedes dar una vueltecita por fuera y mostrar así el local? Parte de nuevo de allá del front. Entonces, eso. No, acá, Germán, acá está el local. Se me va el camarógrafo. ¿Cómo eso? Dale. Ah, quería mostrar por dónde llegar. Muy bien. Aquí estamos en Starbucks, ¿no? Algunos dicen Starbucks. Y otros dicen Starbucks. ¿Qué tenemos que decir? Starbucks. Son entre uno y otro, ¿no? Sí. Starbucks. Ya. Ok. Oye, ya pues siguen subiendo los que están mirando y vamos a regalar enseguida nomás otro obsequio. ¿Están apretados? ¿No fuiste hasta el otro lado? Vamos, dale, dale. Eso. Estamos aquí en un ventanal gigante que tiene buena luz, que da la calle picarte. Aquí está Starbucks. En el segundo piso. Segundo piso, sí. En el segundo piso. ¿Lo tiene contento el inicio, Nicolás? Sí, bastante contento. Como te digo, bueno, el equipo está súper entusiasmado, liderado por la Yasna acá. Tenemos un equipo increíble que se estuvo entrenando en la ciudad de Temuco. Como no teníamos Starbucks acá, se fueron todas entrenadas a Temuco y ya regresaron para estar acá con todas las capacidades, su destreza y habilidades para brindar las mejores experiencias a nuestros clientes. Sí, me tiene bastante contento porque la recepción ha sido muy cálida. La gente de verdad desde el día uno estuvo preguntando cuándo abríamos, cuándo abríamos, hasta que abrimos. Y no nos han decepcionado, al contrario, nos han acompañado de manera masiva desde el día uno que tuvimos la apertura. ¿Hay Starbucks en todas partes? Sí, sí, hay Starbucks en bastantes lados. En Santiago obviamente sí. Yo lo veía en las películas. La gran mayoría, sí, a nivel mundial también hay muchos Starbucks. Pero en Chile somos 163. ¡Guau! Y bueno, en mi caso a mí me toca liderar 14 Starbucks que son de la zona sur, desde Chillán hasta Puerto Montt. Perfecto. Ok. ¿Y la experiencia ha sido? Enriquecedora. La experiencia de Starbucks. Sí, sí, maravillosa. En todo, es que Starbucks, el café, el clima del sur, de verdad, todo hace complemento perfecto. ¿Dónde está Helmut ahora con la cámara? Ahí, bueno, está nuestro retail, está mostrando nuestros productos. Ahí tenemos estos tumblers que te contaba Jasna, que mantienen el calor. Tenemos todas nuestras variedades de café en grano, que son exquisitas. Y también, bueno, esto a medida que van avanzando las semanas, también van llegando nuevos productos, nuevas campañas. ¿Cierto? Tenemos temáticas para poder darle el gusto a todos nuestros clientes. Perfecto. Eso, quédense por ahí nomás. Ahora sí, ahora sí. Helmut, venga. Ah, sí. Mira, Luis Alberto, aquí. ¿Qué pasó? Viene indicando nuestros cafés que tenemos invitados. En este caso, los caramel macchiato. Vamos a poner el merchandising por allá. Hágalo un zoom ahí, ahí también para su colega. Venga, Helmut, venga, por favor. Oye, ya, pero, qué rico. Antes de hablar de esto, dame un segundito más, Helmut. Es que a mí me gusta mucho regalar, ustedes lo saben. Entonces, vamos, ya entregamos un obsequio, que es un... Un ate, o sea, un café Benti de regalo. Un café Benti de regalo. Me cuesta, que necesito tener esa palabra... Benti, que el tamaño de nosotros, el más grande se llama Benti. Benti. Benti, ya, ya regalamos a una de nuestras televidentes un café Benti que viene con una sorpresa. Tiene que venir a retirarla acá, ¿ya? Y, segundo, vamos a regalar, terminando este contacto, yo creo que nos quedan tres, cuatro minutos nomás, vamos a regalar otro. Lo importante es que tú te enteraras que está aquí en el Mall Paseo Valdivia, este nuevo mall que está en la segunda cuadra de Picarte, en Cabo Pulicán, con Ramón Picarte, justamente, ¿no? Y es flamante, es gigante. Aquí está, en el segundo piso. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es entregar un obsequio más. ¿Qué tienes que hacer tú? Poner ahí, quiero ganar con Starbucks y ATV y etiquetar, ¿no? A Starbucks Valdivia. Eso es lo que tienes que poner, ¿ya? Mira, a la primera no lo hizo, ¿ah? Se la regalamos igual, ¿ya? Pero hay que etiquetar. Y los que no saben etiquetar, aprendan a etiquetar, porque cada vez que entregamos regalos, hay que etiquetar, ¿ya? Ya. Iba a ser una broma, que es dieciochera, no la voy a hacer aquí. No me etiquetí, no me etiquetí, te suena la escuchar. Ya, ahora háblenme, por favor, de lo que nos trajeron. Bueno, este es el caramel macchiato. Es una leche vaporizada con una microespuma, lleva vainilla, leche, café y una linda rejilla de caramelo arriba. Qué rico, mira. Y además, mira, pues en el tazón. Mira, fíjate, Helmut. No es cualquier tazón, pues, un tazón Starbucks. Lo voy a probar. Permiso, ¿ah? Lo voy a probar en nombre de todas y todos los que nos están mirando por el canal 11 de VTR, por el Facebook y el YouTube de ATV Valdivia. ¿Qué tal? ¿Qué te pareció? Me encanta, me encanta. Riquísimo. Además huele riquísimo. Rico, rico. Sí, esa espuma que hice ya es demasiado adquisita. Bueno, esta es la experiencia de Starbucks. La experiencia de Starbucks. ¿Cierto? Esa es la experiencia de Starbucks. Qué bueno. ¿Qué decir? Y agregar también que pueden pedir su café en taza. Estamos con reciclaje y cuidando a nuestro planeta. Entonces, cada vez que quieran tomar un café acá en la tienda, pueden pedir su café en la taza. Por eso también incentivamos que cuando alguien trae su Tumblr, ¿cierto? Tiene este 15% de descuento para finalmente evitar de tener más desechos, ¿cierto? Que no corresponde. Perfecto. Esa es la idea. Y tú lo puedes hacer, ¿no? Oye, está rico. ¿Quieres probarlo? Pruébalo. Sí. El camarógrafo... Que lo pruebe nomás ahí. ...para mí es muy importante. Que mueva la camarita si le gustó. No importa que se mueva la cámara. No, tiene un pulso de oro. Ahí, para arriba y para abajo, sí, le gustó. Ah, ya. A ver, yo lo atendí aquí, lo estoy atendiendo. Ya. ¿Le gustó? Pero... Ah, con la cámara ahí, sí. Con la cabeza. Oye, ya pues entonces estás invitada para venir a Starbucks. Sin duda alguna vas a tener una experiencia entretenida. Ya lo dijimos. Y este está rico, me encantó. La rejilla de caramelo. Un toque, sí, pero... Oye, Luis Alberto y lo otro. Bueno, como también te he comentado, nosotros hablamos harto, usamos harto la palabra experiencia. Y no tiene que ver solo con el café, sino que es un lugar donde tú te sientas cómodo. Te sientas como en casa, como tu tercer lugar. Habitualmente en general tenemos nuestra casa, el trabajo y Starbucks es ese tercer lugar donde nos podemos reunir con amigos, con nuestros familiares, con nuestros partners, ¿cierto? Donde uno se siente cómodo, uno puede ser uno mismo y puedes pasar la tarde, ¿cierto? De manera grata con quien tú quieras compartir y siempre acompañado de un excelente café. Buenísimo. Oye, muchos más están escribiendo, ¿eh? Muchos más. Todos quieren tomar cafecito. Venga, venga. Están todos invitados. Enviar solicitos. Ya, atentos que ahora, antes de irnos, vamos a entregar el próximo premio a una o uno de ustedes que está mirando. ¿Ya? Te va a tocar a ti, Nicolás. Perfecto. Voy a correr acá el café de Helmut, nuestro camarógrafo. Ya, aquí vamos a elegir la próxima ganadora o ganador. Si no está escrita la frase, no puedes ganar. ¿Ya? Perfecto. ¿Él, él? ¿Él? Ese, sí. ¿Ya? Quiero ganar un premio con Starbucks Agassi Yamilet Yo quiero ganar un premio con Starbucks Y ATV Valdivia Ahí está Agassi Yamilet Eres la próxima ganadora Entonces de un Premio aquí en Starbucks ¿Ya? Y ven a vivir la experiencia Starbucks, Agassi Yamilet Lo que yo debo hacer aquí, ayuda por favor Aquí es Uno, no lo voy a Habitualmente mi yo, ahí Ahí Agassi Yamilet Ya, perfecto Cuidado con la cámara Cuidado Se olvida de la cámara Es un camarógrafo muy juguetón Hoy les quiero dar las gracias Por la atención Por estar Hoy día con Por abriendo las puertas en el fondo Porque queríamos conocer este lugar No Íbamos a venir el viernes Y el jueves Sí Pero no vinimos ¿Por qué? Porque no hubiésemos podido conversar No, no hubiésemos podido De verdad Estuvo una avalanche gente Que nos quiso conocer Hoy día está un poquito más tranquilo Habitualmente los días lunes Es así el flujo Pero ya a medida que ahora comienza la tarde Se empieza ya a reactivar Pero ¿sabes qué me pasa, Yarna? Desde que llegamos aquí nosotros Que fue cerca de las dos y media de la tarde De este día lunes No para el flujo No, no para Es así todos los días Así que aquí lo estamos esperando Felices de atenderlo a cada uno de ustedes Bueno, y gracias por permitirnos Por supuesto venir Y mostrar este lugar Porque crea expectativas Pero también les quiero dar las gracias Por entregarnos estos obsequios Que hoy día se llevan dos personas Que han estado mirando esta transmisión Son muy generosos Son muy gentil Gracias a usted Gracias a ti Luis Alberto Por estar con nosotros Por compartir con tu comunidad Y bueno Como te he dicho todo el rato Son bienvenidos todos por acá Ok, ya Muchas gracias a todos Los esperamos todos los días De lunes a domingo Desde las 10 de la mañana Hasta las 8 de la noche Oye, lo que más me llamó la atención Mira Pónganse ¿La tuchera? No, ellos son parte del equipo Claro No, mira Ahí está Nicolás Coffee Academy ¿No? Coffee Master Coffee Master Jasna ¿Qué les parece? O sea, ellos Se ponen Como nosotros En el canal La etiqueta La etiqueta Y los overol Y trabajan Como todo Que lo importan Les quiero dar las gracias de nuevo Se pasaron Gracias por la atención Yo corto Y prometo Que me vengo a tomar el cafecito ¿Ya? Cómo no Muchas gracias Muy bien Amigas y amigos Me voy a despedir de aquí Pues de Starbucks Con Nicolás Con Jasna Y están todas invitadas Están todos invitados Gracias por estar ahí Y seguiremos Aquí en el mall En alguna otra tienda En cualquier momento Hasta la próxima Chao, chao Chao, chao Hasta luego Que estén bien Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos